Mamá déjame dormir, no quiero ir a la escuela ¿Cómo dices eso? ¿Y por qué quieres faltar? Pasó que un compañero me llamó hijo de puta Por tan solo un momento el pasado vino a su mente Se cumplió lo que tanto la atormentaba perdidamente Y así me dijo ¡Súper intento! ¡Súper intento! Hijo quiero contarte lo que hace tiempo pasó En mi provincia natal viví una morena linda La vida le sonreía a los quince años Y a la salida de un baile Unos hombres drogados A esa niña violaron Esa noche destruyeron Su más valiosa grandeza Este mundo de pureza Se vistió de vergüenza La vida le cambiaron a aquellos hombres Y de esa noche tan terrible Tan oscura naciste tú Para llenarme de orgullo No llores madre Sé que todo fue a la fuerza No llores madre No quise herirte de vuelta No llores madre Que yo volveré a la escuela Ningún cobarde a ti Volverá a llamarte puta Porque tú eres mamá Una madre verdadera Porque tú eres mamá Una madre verdadera Hijo, quiero contarte Lo que hace tiempo pasó En mi provincia natal Viví una morena linda La vida le sonreía a los quince años Y a la salida de un baile Unos hombres drogados A esa niña violaron Esa noche destruyeron Tu más valiosa grandeza Ese mundo de pureza Se vistió de vergüenza La vida le cambiaron a aquellos hombres Y de esa noche tan terrible Tan oscura naciste tú Para llenarme de orgullo No llores madre Sé que todo fue a la fuerza No llores madre No quise herirte de vuelta No llores madre Que yo volveré a la escuela Ningún cobarde a ti Volverá a llamarte puta Porque tú eres mamá Una madre verdadera Porque tú eres mamá Una madre verdadera Música Música Gracias por ver el video.